Hola, mi nombre es Marta Cabeza de Vaca. Muchas gracias por seguir suscribiéndose, compartiendo estos videos, dándoles like, comentando. Pues si te gustan, compártelos para que llegue la persona que a lo mejor pueda verse beneficiada de esta información. Pues bueno, el día de hoy voy a tratar un tema que para mí fue siempre muy importante, porque tres de mis seres queridos lo tienen. Y no es un problema como tal. Si lo quieres ver como problema, va a ser un problema. No es una enfermedad, porque no lo es. Es simplemente un químico o químicos en desequilibrio en el cerebro. Sí, estamos hablando de neurotransmisores y de receptores. Bueno, este es el déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad. Dos de mis seres queridos lo tienen con hiperactividad. Entonces, al principio me costaba mucho trabajo entender por qué manejaban en el tráfico de un lado para otro, este, erráticamente. Porque, este, de repente estaba yo y me hacían pasar de diciano marches que dijeron, ¿no? Entonces, para mí era difícil adaptarme porque, pues, hay una hiperactividad. Ahora, ¿cómo funciona? La dopamina sale de acá y tiene que llegar acá, que es, este, la parte prefrontal donde se toman las decisiones, donde, pues, este, pasan muchos procesos del día al día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que al no llegar completamente la dopamina acá, se quedaba por decir a la mitad, es como si no tuvieran lentes, o sea, o como una estación de radio que de repente captaban todas las estaciones, así una y otra y otra, pero no se podían sintonizar en una. Entonces, este, por eso el colegio de repente puede costar trabajo porque está el maestro y ya pasó un pájaro, ya se desviaron, ya la maestra se agarró el cabello y ya empezaron a pensar que iban a ser estilistas, este, el dormir cuesta trabajo porque hay mucha hiperactividad en el cerebro. Y esto tiene que ver con la dopamina. La dopamina al salir, este, puede ser, por ejemplo, si la dopamina se destruye en ese momento, o sea, es autosuicida la dopamina, ¿qué pasa? Parkinson, o sea, porque es en esta parte del cerebro, ¿no? Entonces, las personas tienen esos tremores o movimientos involuntarios. Si la dopamina no llega completamente a la parte prefrontal, déficit de atención con hiperactividad o solamente el déficit de atención. Si la dopamina llega y el cerebro no la absorbe o los, este, receptores no la absorbe completamente y la desecha, tienen pesamientos uno y otro y otro y otro y otro que podría ser hasta esquizofrenia. Entonces, si se fijan, un mismo neurotransmisor tiene muchas funciones. Pues bueno, en todos estos años de estar investigando, porque yo decía, es difícil, y se los digo, para uno, cuando tienes seres queridos, este, que de repente te manden hablar del colegio, que los maestros no sepan cómo tomar este tema, porque es muy complejo, y para los maestros, pues, los entiendo. Yo fui maestra 14 años y de repente cuando te te enfrentas a situaciones donde tienes que tener mucha paciencia, porque cuando se tiene el déficit de atención, algo que afecta mucho a las personas que tienen ese desequilibrio es la parte de la autoestima, porque dicen, ¿por qué me regañan? O sea, yo estoy haciendo las cosas. Ellos no se dan cuenta que su forma de actuar es diferente, no que sea normal, es diferente a los demás. Entonces, el maestro, pues, los va a estar regañando, este, se porta mal. Muchas personas decían, ay, no, es que, ¿sabes qué? Hay que darles, este, unas buenas nalgadas y hay que educarlos. No. Y es difícil de diagnosticar. Ahora ya hay muchas imágenes cerebrales que eso me encanta, pero cuando yo empecé a estudiarlo, pues, era solamente, este, los síntomas, ¿no? Ah, cómo duerme en el colegio, este, si se concentra, no se concentra, si hace las tareas, no las tareas. Entonces, llega a ser muy complejo porque muchas personas dicen, es que no lo sabe educar. Pero también tiene que ver con la tranquilidad, la paz mental de su entorno y también con la alimentación. Este, pues, estuve yo muchos años dedicada a la nutrición en el deporte y en el ejercicio y a mis seres queridos esa parte les ayudó, como tener ese régimen de alimentación muy sano, este, donde no había azúcar procesada, donde no había carbohidratos, este, debajo, este, de alto índice glicémico o carbohidratos simples. Entonces, todo esto nos fue ayudando, donde había mucho omega-3, porque eso va a crear las conexiones, y es muy padre ir entendiéndolo y amar a las personas tal cual como son. Muchos estudios se hicieron que en la parte de, de oriente, en algunos países como, por ejemplo, en Japón, este, en Tokio, no se daba mucho el déficit de atención, es más de este lado de occidente y tiene mucho que ver con la nutrición. Este, este, el estilo de vida más ageteado, las, los dispositivos donde están todo el tiempo, cuando tú trabajas con un dispositivo, está trabajando con esta parte del cerebro, este, mandando flachazos de información. Entonces, cada vez los videos, si se fijan un TikTok, a lo mucho son tres minutos. Entonces, esos flachazos de información, pues, también alteran nuestras, este, ondas cerebrales. Pues, bueno, todo esto lo estuve viviendo yo de una forma muy, muy cercana, pero ¿qué encontré? Eh, la semana antepasada, este, sacaron un estudio donde decían que las microdosis de psilocibina han dado muy buenos resultados para personas con déficit de atención e hiperactividad, las microdosis. Yo lo puedo dar, este, por, este, hecho, porque, este, mis personas, este, mis seres queridos, pues, se podrán dar cuenta que, eh, les ayuda bastante las microdosis, ¿sí? Eh, ¿por qué? Porque trabaja con la serotonina. Vamos, voy a hablar de tres microdosis que podrían, este, beneficiar para el déficit de atención. Uno puede ser la microdosis de psilocibina, ¿por qué? Porque trabaja con el receptor de la serotonina. La serotonina tiene 14 receptores, o sea, no nada más es uno, son 14 receptores y cada uno tiene una función. En el caso de las microdosis de psilocibina, ayudan a tranquilizar, a quitar la depresión, a caer la angustia y, a lo mejor, a dormir mejor. Sí, del lugar. Eh, muchos años a mis seres queridos les dieron todos los medicamentos, no los voy a mencionar, pero, pues, todos los que hay en el mercado, sí, este, 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 este. Eh, a mi hija mayor se lo dieron y, pues, bajó muchísimo de peso, hasta decían en el colegio, es que es bulímica, es anoréxica. No, estaba tomando el medicamento, le quitó completamente el hambre, entonces era. Eh, a mi hijo se lo dieron y eran dolores de cabeza espantosos, sí, el rendimiento académico se fue para arriba, pero eran dolores de cabeza espantosos, a otra persona, a otro ser querido le dieron otro y no dormía. Entonces, cada uno tiene, y en este caso, la microdosis, este, ayuda bastante para, eh, en cuestión de serotonina. Bueno, la mezcalina, que viene siendo el peyote, funciona con la dopamina para que llegue mejor la comunicación al cerebro. Entonces, las microdosis de mezcalina ayuda a que haya un equilibrio entre los químicos del cerebro. Y para las personas que les cuesta mucho trabajo dormir, porque, este, me lo explicaba un día un psiquiatra, es que su cerebro está todo el tiempo, si estuviera alerta, ¿no? O sea, está en ondas, este, beta, todo el tiempo alerta, pero alerta, eh, puede ser hasta a lo mejor alterado, ¿no? Entonces, eh, en este caso, eh, los comestibles de marihuana antes de irse a dormir funcionan, ¿sí? Este, probamos toda la medicina para dormir con mis seres queridos, y no les funcionaba, entonces, los comestibles. Hay formas de hacerlo de una forma natural, y entonces, estos podrían ser, este, algunos de los, o de las medicinas, este, sagradas que podrían beneficiar, este, microdosis de psilocibina para la serotonina. Microdosis de mezcalina, que es el peyote o San Pedro, para la dopamina y para ayudar a dormir. Entonces, van a decir, ¡ay, no, anda bien, Pacheco! No, este, estamos viendo, de hecho, en Australia, ya, este, permiten la psilocibina como para tratamiento, este, psiquiátrico. Entonces, siempre es ir buscando, pero aquí, la parte más importante es la integración, el ir acompañado de un terapeuta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que les daban el medicamento, pero si tú no trabajas en que los neurotransmisores lleguen al receptor adecuado, de nada sirve. Entonces, yo les digo, si vas a tomar microdosis y no estás observando qué te está enseñando, pues de nada va a servir. Hay personas que me dicen, es que tomé microdosis y no me sirvió de nada. Pues sí, porque está haciendo el trabajo a nivel neurológico con el neurotransmisor y con el receptor, pero no estás tú haciendo que el receptor asimile esa información y que haya neuroplasticidad o las ondas de información para que ese receptor pueda ser mejor en absorber o trabajar con el neurotransmisor que está llegando, ¿no? Es como, por ejemplo, llevas a tu niño a clases de natación, pero siempre trae el inflador, ¿sí? O el inflable, ¿no? Trae aquí. Entonces, siempre dicen, no, ya sé nadar. En el momento que le quitas los inflables, se hunden. Entonces, te das cuenta que realmente no estaba aprendiendo a nadar. Lo mismo pasa con todas las microdosis. Si tú no trabajas esa parte de integrar el conocimiento, pues es como si te quitan el flotador y te hundes. ¿Cómo lo trabajo? La meditación, créanlo, que hace maravillas. ¿Por qué? Porque entramos en un nivel alfa o a veces hasta más profundo y una meditación muy profunda hasta gama. Entonces, cuando empiezas a meditar, enseñas a tu cerebro a controlar esas ondas cerebrales. Por lo general, una persona con déficit de atención está en un estado beta o beta alterado. Cuando empiezan a hacer, por ejemplo, medicinas ancestrales, llegan a un alfa. O la meditación haces o respiración. Un breathwork también funciona maravillas, hace que entres en un estado alfa para ir aprendiendo y crear neuroplasticidad. Entonces, todo es posible. A mí me dicen, por ejemplo, muchos pacientes que tienen condiciones en cuestión de fisioterapia o en cuestiones emocionales. ¿Es que qué va a pasar? Todo es posible, pero hay que trabajar. O sea, si tú piensas que te vas a aliviar de una dolencia nada más por ir o tomar un medicamento sin tú hacer el trabajo interior. Entonces, es lo mismo con el déficit de atención. Hay un libro de Donald Walsh que habla donde Dios, o sea, de conversaciones con Dios, donde dice que las personas, por ejemplo, los niños índigo, hay ya muchos niños que están muy despiertos, son esas almas que nos vienen a guiar en este mundo o en este proceso que estamos haciendo de cambio de dimensiones. Entonces, en el caso de los niños con déficit de atención, ven más allá de estos ojos. Entonces, cuando tengas a alguien con déficit de atención, no lo veas como un problema. Trabaja. Todo lo que es un problema es una oportunidad de crecimiento. Pues bueno, los abrazo desde el corazón con muchísima alegría. Hoy en San Valentín, 14 de febrero, que tengan un estupendo día y estamos aquí para ayudarnos. Si te gustan estos videos, compártelos.